No hay nada que decirle a Sandra. Es una porteraza, confiamos a muerte en ella, hoy ha cometido un error, otras también hemos cometido otros errores, lo que pasa es que no acaban en gol. Nada, animarle puede pasar, si hubiese metido luego los goles, olvidaríamos ese error. Creo que hemos generado ocasiones como para empatar e incluso poder ganar el partido, no las metes, la situación ahora es bastante mala, pero lo que se transmite al vestuario es que no estamos muertas, que nadie nos dé por muertas, nos queda un partido, nos queda una final y hay que ganarlo. En este caso he cometido un error que generalmente no ocurre, ha tenido que ser este día, pero sinceramente tenemos el partido de Dinamarca para poder estar en cuartos y vamos a tener que resetear, pensar en el día siguiente y trabajar lo mejor posible para llegar al 100%.